qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de lord jules y esta vez en colaboración junto con mis amigos de bikes and toys incorporated les traemos al mismísimo a la primera pieza con la que wey yang pues si le echó muchas ganitas se trata nada más y nada menos que el m01 commander o sea el op commander de formation era se tiene un nombre muy mamuco porque no le pueden poner optimus prime evasión verdad porque prácticamente se estén robando el nombre y todos después les caería la voladora de hasbro entonces pues imagínense que el hasbro los demandara pues estará canijo no me refiero al baro que tendrían que dar bueno lo que hicieron nuestros amigos de wey yang wey yang más bien wey yang con g g de whisky no j i a n g ya fue que tomaron el molde de optimus prime evasión y pues le dieron unos pequeños arreglitos verdad le incluyeron varios accesorios le modificaron un poco la ingeniería de transformación para poder lograr traer esta figura que como habrán visto pues es un optimus prime stupid size stupid size porque si es muy muy grande tiene partes de die cast tiene cromo tiene sus llantas que son de hule verdad le mejoraron un poco la articulación y aparte pues nos dieron de pues bonitos accesorios como los que trae este preciosísimo y su queridísimo optimus prime como por ejemplo el escudo este escudo que vimos en dark of the moon cuando lucha con shockwave cuando van a chernobyl este es el escudo que saca de hitos aquí obviamente pues lo pueden poner aquí no se lo puede poner aquí óptimos en su manecita santa sacamos esto y no puede agarrar de la siguiente manera no tiene unas muescas ustedes pues ya vieron que se se cayó el pulgar pero no pasa nada verdad podemos poner el pulgar porque el pulgar está unido en ball joint entonces lo vamos a poner con mucho cuidado ahí tiene en la mano una muesca entonces damos la muesca va para acá pues vamos a ponerlo por acá así y así déjenme ahora sí ya digo tiene una muesca pues que le tuve que poner pausa porque estaba sonando un teléfono y se ponen pues en su mano no queda perfectamente este es el escudo que trae no digo es como el que más o menos se quisieron hacer una pequeña reinterpretación con el calibur optimus prime pero bueno vamos a ver primero los accesorios que es este escudo pues está padre viene también incluido otro rostro de optimus prime vamos a acercarnos un poquillo y es el rostro sin el mouth plate sin el cubrebocas para que se puede intercambiar verdad bien incluidas estas dos espadas de energón como lo que como las que hemos visto también en las películas pero aquí obviamente pues vamos a ver si tienen el plástico transparente y tienen estos logitos hay de letras cybertronianas que se ven bien entonces más que también se pueden poner en las manos claro que sí te vamos a pasar a la figura para ver la su posibilidad y toda la cosa no nada más ahí está uno y acá está a la otra va por acá ustedes aguanta este escarro entonces ahí está y ustedes lo están viendo de frente pero yo lo estoy viendo por acá arriba y obviamente pues no verdad no es lo mismo entonces le quedan perfectamente como para partir mothers o madres como dice no ya lo tenemos por acá obviamente pues ya tenemos hace split por la superficie tan asquerosa que tengo aquí que regalos ahí aparte tiene aquí su achita de energón que se la podemos poner en su manecita linda para que pues bueno no este esta la verdad no me agradó tanto la chan energón digo se ve medio mamuca la verdad no no me agradó tanto no la podemos ver pero bueno se les agradece que pongan estos bellísimos accesorios incluidos en este sitio ahora vamos a pasar a la figura verdad vamos a ahorita la transformamos en modo como se llama modo camión ok entonces aquí tenemos a mi optimus evasión vamos a acercarnos un poco para que le den un fijón un fijón pues una una mejor eh vista ¿no? así a ver vamos a alzar la cara es una figura bastante alta es más alta que un líder y podemos ahí ver la cara de optimus prime pues si está detalladísima es el mismo molde de evasión eh hicieron unos arreglitos como por ejemplo el siguiente arreglo ¿no? el cromo acá eh le modificaron estas partes de acá atrás para que tuviera más eh movilidad en los hombros ¿verdad? porque el otro es muy limitado y si yo le abro aquí el pecho pues se ve obviamente todo hueco pero le bajo esta parte y trae una una matriz de liderazgo ¿no? y medio pues sabe medio fea ¿no? pero pues bueno la trae esa no me gusta tanto pero se les agradece el detalle como no eh vamos bajando para verlo vamos al detalle de las manos muy bien que bueno que me acordé eh el detalle de las manos obviamente pues si podemos ver que pues son eh articuladas el pulgar viene sobre un ball joint y aquí viene eh una muesca donde se atonan las armas ¿verdad? eh las manos juegan un papel muy importante en la transformación como vamos a verlo más adelante y vamos a seguir bajando ¿verdad? y lo vemos tiene mucho detalle la verdad las llantas les comentaba que son de de hule o sea de verdad o sea aquí si se se pulieron porque esa parte una pieza muy 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 bonita seguimos bajando y también hicieron una modificación en sus piecitos ¿no? se ve bien la figura vamos a a verla por detrás para sacar un nuevo accesorio que tiene por acá así se ve de perfil ¿verdad? pues obviamente que se ve como igual y por detrás se ve de la siguiente manera estos moldes estas partes son adición y aparte viene con la los tanques de combustible que si yo los quito obviamente hay que quitarlos para la transformación son dos que se convierten en un arma ¿verdad? entonces este pues le sacamos para que se convierten los cañones le volteamos la parte de acá arriba así entonces tiene un bellísimo decorado así como de de arma ¿no? y el otro pues levantamos lo que va a ser el mango le damos la vuelta tiene más de acuerdo estos se unen aquí de la U y de la de esta muesca se unen y forman este pues esta arma ¿no? está padre es como creación de ellos se les agradece pero bueno hay cosas mejores pues así se ve por detrás este muchacho si tiene más detalle no se ven tantos huecos se ve sólido pesa bastante tiene parte de diecast estas partes de acá de los lados son de de diecast esto si está o sea si se lo avientan a alguien y si lo matan ¿no? y tiene cromo cromo el salvador entre comillas de la línea de transformers de age of extinction aquí lo aplicaron correctamente ¿no? como podemos ver acá tiene las llantas pues las llantas tienen cromito son de hule bien la verdad si lo convirtieron en un juguete de niños el molde más sobrevalorado y explotado de el aire de extinción le hicieron estas pequeñas modificaciones ¿no? y ahora vamos a transformarlo en modo camión así que expuente las carnitas y bueno vamos a la parte más fácil para transformarlo en modo camión obviamente el tamaño vamos a ver a hacer un comparativo aquí vamos a traerles Grimlock Voyager veanlo nada más pues si le si le saca ¿no? bastante bastante altura así que bueno pobrecillo mi Grimlock voy a ir ese mi cara vamos a transformarlo vamos a ir por la parte más fácil de de transformar pues que son los pies y bueno antes de eso pues vamos a mostrarles un poquito lo que viene siendo el instructivo que viene así con una ilustración ahí M10 Commander y como pueden ver aquí también es compatible con mi trailer del Masterpiece Yes este muchos accesorios se pueden poner ahí aquí te muestra este pues como jugar con ello pues como si no uno tuviera el instructivo ¿no? pero bueno había que justificar el presupuesto y aquí hay que como pueden guardarse las armas ahí mismo y como pueden jugar con él y en fin ¿no? obviamente cosas que ya hemos visto pues aquí vemos que las armas también son compatibles con el roller y pues hay cosillas cosillas ahora pues vamos a comenzar como les comentaba este con los pies ¿verdad? entonces este ya le quitamos las partes que eran esas que es de atrás ¿ok? aquí ya me estoy trabando asquerosamente entonces lo que vamos a comenzar a hacer es lo siguiente agarramos sus pies ahí se ve y nos volteamos hacia arriba después todo este ensamble toda esta parte la pasamos así ya quedó de la siguiente manera se lo perdieron ahí les va de nuevo lo levantamos y ahí está ahí vamos a separar de ambas piernas levantamos este la pasa al picadera se atora igual del otro lado esta se atora y bajamos las llantas a este agujerito de acá esta llanta la zafamos y la ponemos queda de la siguiente manera igual del otro lado la bajamos y la ponemos aquí así muy bien juntamos los pies aquí vienen los postes y para que lo pongamos lo ensamblemos correctamente entonces además es cuestión de hacerlos coincidir obviamente pues ustedes cuando compren el suyo pues lo van a hacer con más calma yo pues no aquí lo tengo que poner así le hacemos coincidir y ya quedó ¿no? y está formado la parte trasera del camión ¿no? pues tiene sus sus faritos podemos ver mejor las llantas bueno lo que vamos a hacer es bajar la cámara un poquitín y vamos a sentar a Optimus Prime porque obviamente va así ¿verdad? entonces ya que lo tenemos en este paso ¿verdad? viene pues a Canijo viene pues lo más padre ¿no? que es primero levantar los pectorales así le abrimos el pecho ya que le abrimos el pecho pues levantamos todo la parte que forma el abdomen del robot así ¿no? ya está ahí tapada la cara volvemos a la parte de atrás para despegar las dos partes del frente así esta una y dos y vamos a bajar estas cositas que forman su espalda hacia abajo ¿no? así si no no este creo que es por aquí así así y las movemos así para que no nos estorben ¿no? entonces más de esta manera las vamos a mover pues más adelante ¿no? para que no nos estorben y ya que lo tenemos así vamos a vamos a ahí está ¿no? esto forma el frente del camión toda la cosa ¿no? ¿no? vamos a levantar esto hacia abajo y vamos a pasar esto así para que no nos estorben y aquí esta es la parte pues donde dice el coche que se quiere morir ¿no? vamos a desplegar los hombros que vienen como acordeados acorde... como acordeón vaya así y que de esta manera pues van a decir pobre muñeco que pues quiere que lo mate ¿no? entonces vamos a zafar los hombros estos opositos son los hombros vamos a poner aquí así para que no nos estorben y vamos a voltearlo siguiente manera vamos a alinear bien los codos de las manos ahí está ahí estamos ok vamos a poner los brazos para acá hacia acá y vamos a sacar estos piquitos que vienen que van a formar la parte de la llanta así que pase alguna desgracia ¿verdad? se levantan estaban aquí acoplados se levantan ya después tenemos interrupciones porque bueno para empezar me están hablando y en segunda está haciendo un frío asqueroso entonces vamos a doblar esta parte así una por una no todo junto ¿verdad? esto tiene que quedar aquí adentro así yo sí considero que esto está pasando a otro tema que este es un molde pues muy padre muy sobrevalorado pero sí es muy perri de transformar o sea sí está perro de transformar no es un masterpiece 36 ni nada entonces hay que usarlo por acá ahí está o sea sí está canión está canijo ¿qué les digo? que no esta parte la vamos a meter hacia adentro y en la parte del pecho la metemos aquí atrás viene una parte muy muy interesante se baja esto de acá vamos a batir una vez y ya con esto formamos la parte lateral lo que les comentaba es que esto es una parte de diecast y acá está ¿no? todavía no acabamos porque está canijo las manos como les comentaba juegan un papel muy importante y estas van acomodadas abiertas y en tu totalidad así para que puedas cerrar ahorita van a ver por qué y este pues le bajamos ¿no? para que no se vea vamos a hacer lo mismo del otro lado si está 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 perro pero créanme que vale la pena toda la figura ¿no? vamos a ponerlo aquí que esté bien acoplado para acá ponemos esto así le damos la vuelta ahí está ya bajó bien aquí este lo pasamos para acá no voy a cometer un accidente en vivo tranquilo no pasa nada muy bien acomodamos todo esto para acá no sé cuántos de ustedes están queriendo ay ojalá y se equivoque sí ya me estoy equivocando ahora sí ya después de ya por fin contestamos hablamos todo esto para acá vamos a bajarlo bien de esta manera que case bien subimos su brazo acá para acá bajamos la tapita todavía no es cierto no lo bajen vamos a abrir su manita esto yo lo debía más lo deberían de haber hecho desde el principio pero como son balagardos como yo pues no pues no ¿verdad? ahí estás se queda la mano abierta como la otra se cierra por fin se cierra cerramos esto por acá y se arma todo casi se arma todo el frente todavía falta va a decir bueno pues ¿qué pasó aquí? se guarda y es aquí donde viene el pedicure de estas cosas aquí las ponemos así van en la parte de abajo para que no y vienen con estas muestras que deben de hacer coincidir aquí adentro entonces sí se va a cerrar pues herméticamente ¿no? y se cierra bien vamos a cerrarlo ya cayó de un lado de este lado porque estoy muy subimos esto que lo debe haber subido antes pero no ¿qué sería de una revisada mía sin errores? cuéntenme vamos a ponerle hay vamos a ponerle un poquito de ya quiero ver a todos y me denme sus comentarios y dicen ay baboso estás bien tarado pues sí pero pues entiéndanme vean vean nada más mi desmadre vamos a continuar y a ver quiénes dan esas tomas surrealistas más que yo a ver metemos los cuernitos acá los escapes y ya se guarda y ahora sí ya lo atramos bien ajá ahí se le ve su cara de Optimus dígale adiós porque se cierra con la trompa de él y todavía no acabamos aquí en la parte de atrás nuestros amigos de Wei Yang hicieron una modificación para que no se viera en el juguete original se ve todo este hueco así entonces aquí lo que tenemos que hacer es doblar los escapes y meterlos aquí en unos pivotitos que están ahí para que pues se cierren y sacamos esto los escapes y si es una monserga transformarlo y voilà ya quiero que me den esos comentarios de esto es bien lerdo entonces sí envíenmelos por favor porque eso me sirve para mejorar y tenemos nada más y nada menos que cuando habían tenido una revisada más movida que esta a ver díganme cuánto y quién se las da quién los quiere pues yo a ver vamos a verlo de boca abajo boca abajo no verdad ahí está este es un modo vehículo bastante firme podrán verlo o sea así es rueda digo aquí obviamente mis ruedas pero obviamente las ruedas no se vienen tanto aquí pero sí rueda bastante bonito ahí está y pues todavía nos falta algo digo obviamente es el molde de elevación bien digo que estas partes de acá son de daicas tienen sus aplicaciones de cromo llantas de hule y obviamente pues estos son los 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 portacolos combustible donde va el combustible es portacombustible acá como dice español los ponemos por acá viene con estos pivotitos entonces aquí ponérselos aquí en un chamorro de mi Optimus Prime ¿no? y ya con eso pues ya no se le ve tanto el truco al robot o sea obviamente está aquí este es el modo camión se ve bien la verdad es un Optimus obviamente al ser un KO de Weiyang pues lo hicieron más grande le pusieron más detalles le metieron su manita como lo que hicieron de Hound pero pues esta es muy buena pieza la verdad bastante sólida bastante pesada se ve bien para sus colecciones si están coleccionando third parties pues yo creo que será un buen inicio para que se hagan de esta gran figura ¿no? y ustedes dirán ¿dónde la adquiriste? bueno la adquirí con nuestros amigos de Bikes and Toys Inc fueron los que me proporcionaron esta figura este les voy a dejar el link para que la adquieran ahí y para que vean su tienda y para que vean que tiene estamos en la ciudad de la ciudad de México en la de Desplazas se las tres entonces ahí se pueden dar una voltecilla para que los vayan a visitar y bueno amigos y bueno parlantes así lo voy a dejar porque está muy bonito vamos a hacer una comparativa de tamaño a canijo ya me lo movieron a ver bueno tenía por acá el link bueno bueno pues a ver que les pongo que les pongo mis vidas pues otra vez a mi Grimlock Grimlock de Transformers de Last Night pues ahí está está chaparrito ¿no? y bueno amigos bueno parlantes nos vemos en la siguiente y no duden en suscribirse en mi canal y nos estamos viendo hasta luego verdad que cortante pero bueno ahí nos vemos Chau